Tranquila Tú puedes platicar con quien tú quieras Y puedes caminar por las veredas El brazo de mi amigo que prefiera No temas Hay cosas que no debo reprocharte Tú tienes libertad de hablar con alguien Pero si sabes valorar debes cuidarme No me engañes No permitas que alguien más llegue a robarme Y trate de ganar tu voluntad con sus detalles Te juro que eso sirva lastimarme No me engañes No permitas que alguien más bese tu boca Pues ese privilegio solamente a mí me toca Amor, me tienes que jurar que no Que no vas a engañarme No me engañes No permitas que alguien más llegue a robarme Y trate de ganar tu voluntad con sus detalles Te juro que eso sirva lastimarme No me engañes No me engañes No permitas que alguien más bese tu boca Pues ese privilegio solamente a mí me toca Amor, me tienes que jurar que no Que no vas a engañarme No me engañe No me engañe Porque nunca me engañe No me engañe No me engañe Gracias por ver el video.